Estimados estudiantes, en esta clase veremos el tema de análisis de irregularidades según la norma técnica E030 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Estimados estudiantes, muchas veces ustedes habrán escuchado estos conceptos de irregularidades estructurales, por ejemplo, de piso blando o irregularidades torsionales en planta. Incluso ustedes los pueden reconocer de repente de manera visual o también conocen cuál es el concepto, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de estas irregularidades. Sin embargo, muchas veces se hace necesario realizar esta verificación de manera objetiva, de manera analítica. Y para esto el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente la norma técnica de diseño de sismo resistente, la E030, nos da esas herramientas. Nos dice cómo debemos, en este caso, verificar cada irregularidad. Y no sólo eso, nos dice, en este caso, los criterios para identificar una u otra irregularidad. Y además, en este caso, según sea la irregularidad, porque hay un grupo de irregularidades en planta y hay otro grupo de irregularidades en altura. Entonces, cada una de esas irregularidades tiene un factor de irregularidad que al final afectará, de todas maneras, a nuestra estructura. Porque el hecho de que haya una irregularidad en una edificación está directamente relacionado con el cálculo de las cargas de sismo con las cuales nosotros vamos a hacer nuestro análisis sísmico. En este caso, en este caso, afecta directamente al coeficiente de reducción sísmico, R. Entonces, vamos a conocer en esta clase cuáles son esas irregularidades, cómo las identificamos y cuál es el factor de irregularidad. Los temas que vamos a ver en esta clase corresponden a las irregularidades en altura y a las irregularidades en planta. Iniciaremos con el grupo de las irregularidades en altura. En este caso, la primera irregularidad que considera nuestra norma es la irregularidad de rigidez o también llamada irregularidad por piso blando. En este caso, la norma indica que esta irregularidad se presenta porque hay bastante diferencia de rigideces entre entrepisos adyacentes. Y nos da el criterio, en este caso, para poder nosotros identificar esta irregularidad. Por ejemplo, la norma nos dice que existe esta irregularidad cuando la rigidez de un entrepiso es menor que el 70% de la rigidez del entrepiso inmediato superior. Y luego también, cuando las edificaciones son de varios niveles, estamos hablando de más de cuatro niveles, también nos da otro criterio. Nos dice que si la rigidez de un entrepiso es menor que el 80% del promedio de las rigideces de los tres entrepisos superiores adyacentes, también estaríamos en el caso de una irregularidad por piso blando. Muy bien, ahora también la norma nos dice que nosotros podemos calcular la rigidez de cada entrepiso, en este caso, como la relación de la fuerza cortante y el desplazamiento relativo del centro de masa. De esa manera, nosotros podemos calcular la rigidez de cada entrepiso y luego comparar. Esa es la forma. Y si se presentase esta irregularidad en una determinada edificación, en la estructura de una edificación, tendríamos que afectar o considerar un factor de irregularidad en altura de 0.75. Y en esta misma presentación también estamos viendo la otra irregularidad que también considera la norma, que es la irregularidad de rigidez o piso débil. En este caso, ya no compara rigideces, sino que compara resistencias, resistencias, ¿no?, de, en este caso, de pisos adyacentes, ¿no? Entonces, el criterio es si la resistencia de un entrepiso es menor que el 80%, o es inferior que el 80% del entrepiso inmediato superior, ¿no?, estamos ante una irregularidad por piso débil, ¿no? Y correspondería también un factor de irregularidad en altura de 0.75. Muy bien, vamos a continuar con las irregularidades en altura. En este caso, vamos a hablar de la irregularidad de peso-masa, ¿no? Esta irregularidad se presenta cuando la masa de una planta es significativamente mayor, ¿no?, que es la masa o peso de una planta adyacente, ¿no? Puede ser adyacente hacia arriba o adyacente hacia abajo, ¿no? O sea, una planta superior o una planta inferior, ¿ok? Hay que entender eso, porque está hablando acá de planta adyacente, no dice planta inmediata superior, ¿no?, como en otros casos de otras irregularidades. Entonces, bueno, en este caso, lo que produce esta irregularidad es un cambio abrupto de rigideces, ¿no? Y a su vez, esto produce una redistribución de cargas que ocasiona, que podría ocasionar, ¿no?, una concentración de las tensiones en las uniones viga-columna. Y también podría producir mayores desplazamientos en los pilares, digamos, de los pisos inferiores, ¿no? La norma nos da el criterio para poder reconocer esta irregularidad y nos dice que se presenta cada vez que la masa de un entrepiso es mayor que 1.5 veces la masa de un piso adyacente, ¿ok? Adyacente, ojo, si se presentara esta irregularidad, ¿no?, tendríamos que afectar nosotros por un factor de irregularidad en altura, ¿no?, de 0.9, ¿ok? Bueno, la otra irregularidad que veremos en esta misma presentación es la de irregularidad en altura también geométrica vertical, ¿no? Así se denomina, ¿no?, o los famosos escalamientos, ¿no? Es cuando una planta se reduce, ¿no?, o sea, el área de una planta se reduce o en su defecto también podría pasar lo contrario, ¿no?, que se amplía, ¿no?, digamos, en el caso de los volados, ¿no? Obviamente esto genera una desigualdad o un cambio bruto también de rigidez, ¿no?, y de masa también. Entonces, igual que en el caso anterior, esto produce concentraciones de tensiones, ¿no?, y también básicamente sería eso, ¿no?, el tema de concentración de tensiones en las uniones de los elementos estructurales, ¿ok? Y el criterio para identificarlo es, ¿no?, como ustedes están viendo, comparar, ¿no?, o relacionar en este caso la dimensión de la planta original, que en este caso está identificado como A minúscula, ¿no?, y la dimensión de la planta que se reduce, ¿no?, que en este caso sería B minúscula, ¿no? Si esa relación es mayor que el valor de 1.3, debemos considerar a la estructura como irregular y considerar, consecuentemente, un factor de irregularidad de 0.9, ¿ok? En el caso de la discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no?, esto se podría producir cuando un elemento resistente, digamos una columna, como ejemplo, ¿no?, podría reducir su área, ¿no?, en los pisos superiores, ¿no? Sobre todo ocurre eso en edificios de muchos niveles, ¿no? En ese caso entenderán que las columnas de los últimos niveles ya resisten menos carga, entonces podrían reducir su área, ¿no?, pero esta reducción de área trae como consecuencia un desalineamiento de los ejes, ¿no?, como ustedes están pudiendo ver en la imagen, ¿no? Imagínense, B minúscula sería la dimensión de la columna en las plantas inferiores y B minúscula sería la dimensión en la planta que se ha reducido, digamos, esta columna, ¿no? Entonces, entre ambos ejes, ¿no?, hay un desfase, ¿no?, que se llama excentricidad, ¿no? Y lo que dice la norma es que si esa excentricidad supera, ¿no?, el 25% de la dimensión, ¿no?, original de la columna, estamos ante una irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no?, y correspondería a un factor de irregularidad en altura de 0.8, ¿no? Otra consideración para esta irregularidad es que esto, esta evaluación se realiza en elementos resistentes que absorben más del 10% de la cortante basal, ¿no? En ese caso es que podemos nosotros evaluar o correspondería evaluar esta irregularidad, de lo contrario no es necesario, ¿no? Ok, continuamos. Muy bien, ahora vamos con las irregularidades en planta, ¿no?, que es el otro grupo de las irregularidades que reconoce nuestra norma, ¿ok? Entonces, en primer término tenemos la irregularidad torsional, ¿no? Es una irregularidad muchas veces que se presenta muy a menudo, ¿no?, en los proyectos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, se produce por una mala distribución de elementos resistentes en planta, ¿no? Cuando concentramos rigidez solo en una zona del proyecto, como consecuencia o trae como consecuencia una irregularidad torsional en planta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, lo que permite evaluar esta irregularidad es medir los desplazamientos relativos en dos extremos de la edificación, como ustedes están viendo, ¿no?, que en este caso sería delta 1 y delta 2, ¿no? Estamos viendo que gráficamente delta 1 es mayor que delta 2. Esto nos daría a entender que esa zona donde está el desplazamiento delta 1 es una zona, digamos, que tiene menos rigidez lateral, ¿no? Por eso tenemos un mayor desplazamiento en esa zona. Por otro lado, tenemos delta 2, que es una zona donde hay menos desplazamiento. Entonces, podemos entender que en esa zona hay mayor rigidez lateral, ¿no? La rigidez lateral está directamente relacionada con la deformabilidad de la estructura, ¿no? Si tenemos más rigidez, la estructura se deformará menos. Si tenemos elementos, un sistema estructural muy flexible, como el aporticado, por decir, tendremos muchos más desplazamientos, ¿ok? Entonces, el criterio es, según la norma, comparar estos desplazamientos, ¿no? En este caso nos dice si el desplazamiento máximo, que en este caso es igual a delta 1, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento promedio, ¿no? O sea, la semisuma de delta 1 más delta 2. Si se cumple eso, ¿no?, estaríamos ante una irregularidad por torsión en planta, ¿no? Existe también otro criterio para determinar una irregularidad extrema, ¿no? En este caso ya no es 1.3, sino que 1.5 veces, ¿no?, el desplazamiento promedio, ¿ok? Ahí también estamos viendo cómo calcular el desplazamiento promedio y cómo el desplazamiento máximo es igual a delta 1, ¿ok? De presentarse esta irregularidad tendríamos que considerar, ¿no?, un factor de irregularidad en planta de 0.75, ¿ok? Luego, también tenemos esta irregularidad por esquinas entrantes, ¿no? En este caso, esta irregularidad lo que produce son concentraciones, ¿no? También de tensiones, pero en este caso, en esa unión, digamos, de estas dos alas que vendrían a ser de esta planta que ustedes están viendo en imágenes, ¿no? Una planta en L, ¿no? Ahí en el encuentro de ambas alas de esta planta tendríamos una concentración de esfuerzos, ¿no? ¿Ok? Entonces, para evitar eso, la norma nos da unos límites, ¿no?, de que esas entrantes, en este caso, no deben superar el 20% de la dimensión total de la planta en esa dirección, ¿no? O también puede ser en la otra dirección, por decir, ¿no?, B minúscula no debe superar el 20% de B mayúscula, ¿no? ¿Ok? Si lo supera, estaríamos ante una irregularidad. Y de darse, tendríamos que considerar un factor de 0.9, ¿ok? Irregularidades en planta. Irregularidad por discontinuidad de diafragma. Esta irregularidad se presenta cuando el área de un diafragma se ve reducida en más del 50%, ¿ok? Por otro lado, existe también otro criterio, ¿no?, de verificar esta irregularidad. En este caso sería comparando la sección transversal, ¿no?, de la parte en que el diafragma se ve reducido, ¿no? Como ustedes están pudiendo ver en el ejemplo, sería B mayúscula menos D, ¿no? Representaría la sección, en este caso, transversal, ¿no?, de esa parte donde el diafragma se reduce, ¿no? ¿Ok? Eso multiplicado por el espesor justamente representa la sección transversal, ¿no? Si esto es menor, dice, al 25% de la sección transversal de todo el diafragma, o sea, de B mayúscula por el espesor de ese diafragma, ¿no?, estaríamos ante una irregularidad, ¿ok? Entonces, nosotros recordamos que el diafragma o los diafragmas cumplen un rol muy importante en la estructura, ¿no? Tiene varias funciones, entonces hay que cuidar que el diafragma justamente tenga el comportamiento de diafragma rígido, ¿no? Entonces, no podemos restarle tanto el área para que no pierda esa condición, ¿no? Entonces, de presentarse, tendríamos nosotros que incluir este factor de irregularidad de 0.85, ¿ok? Y por otro lado, finalmente, tenemos la irregularidad, en este caso, por sistemas no paralelos, ¿no? En este caso, los elementos verticales, ¿no?, resistentes, no son ni paralelos ni simétricos, ¿no?, respecto a los principales ejes ortogonales de la estructura, ¿ok? En este caso, los planos, ¿no?, de los elementos resistentes, como placas, por decir, ¿no?, que no son paralelos, ¿no?, no serían capaces de resistir, en este caso, por decir, un tema de torsión, ¿no?, un tema de torsión producido por una carga lateral, ¿no? Y tampoco serían capaces de resistir a las fuerzas cortantes producidas, en este caso, en los planos de los muros paralelos a la carga, ¿no?, ¿ok? Entonces, es otra irregularidad que, de alguna manera, podríamos evitar, ¿no?, en su defecto, si es que ya no es posible evitar esta irregularidad, digamos, tal vez por un tema de forma, de geometría del proyecto, tendríamos que incluir un factor de irregularidad de 0.9, ¿ok? De la teoría a la práctica, ¿no? Por decir, en este caso, lo que estamos viendo es un... Es una verificación de irregularidades en un proyecto de tres niveles, ¿no?, en el que se ha calculado la rigidez de cada entrepiso, ¿no?, la verificación es de la irregularidad por piso blando, ¿no?, o irregularidad de rigidez, ¿no? Entonces, ahí lo que se compara son rigideces, recuerden. Entonces, si la rigidez, dice, ¿no?, el criterio, si la rigidez de un entrepiso es menor que el 70% del entrepiso superior, ¿no?, estaríamos ante una irregularidad, ¿correcto?, por piso blando. Pero en este caso, no se está dando eso, ¿no? Entonces, la edificación se podría considerar como una edificación regular, ¿no?, visto desde el punto de vista de esta irregularidad de piso blando, ¿no?, ¿ok? Esto lo debemos realizar, ¿no?, si estuviéramos ante un caso real, un proyecto real, ¿no?, es algo que ustedes van a realizar cuando estén en el ejercicio profesional, ¿no?, entonces lo hay que realizar en ambas direcciones, ¿no?, tanto en X como en Y, ¿ok? Otra verificación que podemos hacer es la de masa o peso, ¿no?, son irregularidades en altura. Entonces, en este caso, debemos comparar la masa de un peso, perdón, de un entrepiso, ¿no?, con la masa de un entrepiso adyacente, en este caso, ¿no?, y verificar que no supere o que no sea mayor a 1.5 veces, ¿no?, el piso o la masa del piso adyacente. En este caso, por decir, miren, fíjense, el peso del piso 1 es 459.95 toneladas, el peso del segundo piso 452.82, entonces son casi pesos que van por ahí, ¿no?, pesos casi similares, entonces no hay mucha diferencia, ¿no?, por eso es que se considera como una estructura regular desde ese punto de vista, ¿no?, de esta irregularidad, ¿ok?, entonces esa es la forma de trabajar, ¿no?, digamos en un proyecto real, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con las conclusiones, ¿no? El análisis de las irregularidades se hace con el objetivo, ¿no?, de establecer los procedimientos de análisis, ¿no?, de todas maneras, porque entenderán que si una edificación presenta irregularidades, ya no podría ser, por ejemplo, posible realizar el análisis solamente con un método de análisis estático, por decir, ya se tendría que aplicar un método de análisis dinámico, entonces tiene influencia o repercusión en eso, imagínense, ¿no?, algo que también va a determinar el hecho de hacer el análisis de irregularidades es, en este caso, el valor del coeficiente de reducción sísmica, R, recuerden, ¿no?, lo que empleábamos para estimar la fuerza cortante basal, por decir, una de las variables es R, ¿no?, el coeficiente de reducción sísmica, entonces, si se presenta una irregularidad, ¿no?, indudablemente este valor de R se verá reducido, porque va a ser afectado por un factor de irregularidad menor a 1, ¿no?, entonces, esto tiene relación directa con la magnitud de la carga con la que nosotros vamos a hacer el análisis sísmico, ¿no?, entonces, si R se reduce, R siendo un factor que reduce el sismo, ¿no?, o el valor de R disminuye, tengan por seguro que la fuerza de sismo con la cual vamos a hacer nuestro análisis va a crecer, ¿no?, va a crecer, entonces, entonces, consecuentemente, si la fuerza de sismo crece, la estructura de la edificación tendrá que ser una estructura más robusta, ¿no?, tendremos que tener columnas de mayor área, placas de mayor área, para poder contrarrestar a esa fuerza de sismo que ha sido amplificada, ¿no?, entonces, es importante entender esto, ¿no?, la repercusión, ¿no?, del hecho de que hayan irregularidades estructurales en nuestra edificación, de esa manera podríamos nosotros, ¿no?, ser conscientes y evitarlas en lo posible, ¿no?, ¿ok?, la otra conclusión está referida, ¿no?, en este caso al hecho de que podría darse el caso de que en una misma edificación se presente más de una irregularidad, ¿no?, tanto en planta como en altura, entonces, en ese caso, lo que se debe realizar, y eso lo establece la norma, ¿no?, es que debemos trabajar con el factor de irregularidad más crítico, ¿no?, acá estamos citando un ejemplo, ¿no?, si en una edificación, por decir, se presenta dos irregularidades en planta, ¿no?, por un lado la irregularidad torsional y por otro la irregularidad por esquinas entrantes, ¿no?, por decir, la irregularidad torsional presenta un factor de irregularidad de 0.75, y la de esquinas entrantes una irregularidad de 0.9, entonces, en este caso, tendríamos que trabajar con el más crítico, que sería 0.75, ¿ya?, no es que se incluya ambos, o se promedia, nada de eso se trabaja con el más crítico, ¿ok?, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!